El 25 de junio, ingresó a las instalaciones del Servicio Médico Forense el cuerpo de un hombre identificado con el nombre de Abraham M. de 26 años de edad, proveniente de Valle Dorado. Como antecedentes médicos de importancia, esta persona padecía diabetes y tenía antecedente de haber tenido cáncer y de haber sido vacunado el día del fallecimiento contra el COVID. El Ministerio Público solicitó la práctica de la necropsia y a la práctica de la misma se obtuvo como causa determinante del fallecimiento un edema pulmonar agudo secundario a una neoplasia maligna pulmonar con metástasis a hígado y estómago. Dicha causa de fallecimiento no tiene ninguna relación con el antecedente de la vacunación. A esta conclusión se llegó una vez realizado el examen macroscópico y microscópico del cuerpo. El cuerpo ya fue entregado a sus familiares el día 26 de junio. Gracias. Gracias.